A las 12 de la noche se inicia la ley seca. A todos los ciudadanos que por favor, es nuestro deber cumplir con todo lo que nos mandan las leyes, la constitución de la república. Y cuando hay estos eventos, nosotros vamos a hacer una ley seca y hago un llamado a toda la ciudadanía para que nos pongamos en estas condiciones y no haya conflictos luego de que haya sanciones para ninguna persona, ningún ciudadano ni ciudadana aquí en nuestra provincia. Decirles que a partir del día jueves, nosotros a las 12 de la noche, pues se entra en ley seca. Los bares, los eventos nocturnos, pues igual no podrán expender licores. Es probable que puedan estar abiertos, pero no, perdón, expendiendo licores en estos establecimientos. Eso hago un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas, tanto los que vamos a tener esos servicios como los que prestamos de esos servicios para que no infringamos la ley. Esto es un llamado a toda la ciudadanía que por favor colaboremos, que todos hacemos Estado y todos tenemos que aunar nuestros esfuerzos. ¿Hasta cuándo se da la ley seca, por favor? Bien, buenos días.